Vamos con varias noticias de mercado para el Barça, con el entorno de Haaland dejando claro cómo está el futuro del noruego, hablaremos del posible trueque que podría llevar a Can Barça a Robert Lewandowski, lo último sobre la vuelta a los terrenos de juego de Ansu Fati y una emotiva noticia de Pedri González, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del trueque que podría llevar a nada más y nada menos que Robert Lewandowski al FC Barcelona. El Barcelona continúa explorando el mercado de fichajes para reforzar la plantilla de cara a la próxima campaña. El objetivo de Xavi Hernández es volver a luchar por todos los títulos, pero necesita estar cubierto por todos los flancos y quiere acodearse nuevamente con los equipos élite de Europa. Es por ello que hay varios futbolistas subrayados en la lista del club. Con las contrataciones del centrocampista Frank Kessier y del zaguero Andrés Christensen, todavía hay algunas posiciones importantes que deben ser atendidas por la institución. Una de ellas es la del 9. Pierre-Emerick Aubameyang ha tenido un ritmo apasionador en Liga, sumando siete goles y una asistencia en ocho compromisos. Sin embargo, el técnico quiere sumar otro crack que sea el líder de su proyecto deportivo. Es por ello que ante las inasumibles exigencias económicas de Erling Haaland, el objetivo sería Robert Lewandowski. El polaco que tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, continúa sin renovar con el Bayern y el Barcelona estaría dispuesto a ficharle. Ahora, una nueva información ha desvelado que los culés tendrían pensado ofrecer a Sergiño Des como moneda de cambio en la operación. Los bávaros han mostrado interés en el estadounidense desde que militaba en la heridice con el Ajax. Aunque el Barça se adelantó en las negociaciones para firmarle. No obstante, sus irregularidades le darían salida al final de campaña y los catalanes le pondrían sobre la mesa junto a una buena suma de dinero para alcanzar un acuerdo por el killer. Pese a sus 33 años, lo cierto es que Lewandowski parece estar en el mejor estado físico de su carrera, en lo que va de temporada ha sumado 45 tantos y 4 asistencias en 38 partidos, con un ritmo de gol cada 73 minutos. Sumado a ello, en sus 12 años en la Bundesliga solamente se le ha perdido 24 partidos por lesión, dejando clara su disciplina tanto dentro como fuera del campo. Aunque su llegada no lo convierte en el delantero del futuro, los resultados de su fichaje se verían reflejados de forma automática en la contundencia goleadora del equipo. La secretaría técnica azulgrana sabe que debe traer a un delantero centro con gol y el de Guarzaza cumple con todos los requisitos para dirigir la ofensiva culé por las próximas tres campañas. Erling Haaland sigue estando en boca de todo el mundo del fútbol. El futuro del noruego es la mayor incógnita del mercado de fichajes y día a día siguen apareciendo rumores que lo vinculan a distintos equipos. Sin embargo, la carrera por el delantero del Dortmund parece liderar las solo tres equipos, el Real Madrid, el Manchester City y el FC Barcelona. Los culés parten con desventaja, pero aún no pierden las esperanzas. Ahora, desde el entorno del jugador han salido a aclarar la situación de Erling. Jan Aheforshoff, periodista y amigo de la familia Haaland, ha puesto un tuit en el que afirma que los Haaland aún no tienen una decisión tomada. Olvídense de todas las especulaciones que están en los titulares ahora. Lo cierto es que el team Haaland está trabajando de forma sistemática y profesional para encontrar una solución de cara a la próxima temporada, tal como lo han hecho durante toda la carrera de Erling, reza el comunicado. De esta manera, el periodista ha callado todos los rumores que aseguraban que el 9 del conjunto dirigido por Marco Rossi ya tendría una decisión tomada. En las últimas horas, diversas informaciones aseveran que tanto Erling como su agente y la familia Haaland darían a conocer el próximo destino del futbolista durante el mes de abril. Sin embargo, tras las últimas declaraciones de Jan Aheforshoff, esto está por verse. Mientras tanto, el noruego sigue concentrado en su presente en el Dortmund. El atacante volvió a la disciplina Borussia tras disputar los encuentros internacionales con selección. A pesar de haber regresado al señal y de una par con un fuerte golpe en el tobillo, el 9 logró recuperarse a tiempo y disputó los 90 minutos en la derrota de los Negri-Amarillos frente al Lazy Big. Los azulgranas aún esperan poder acometer el fichaje de Haaland. El noruego y su agente tendrían que rebajar considerablemente sus pretensiones para que los culés vean factible su operación. El presidente blaugrana Joan Laporta ya avisó que desde los despachos del Camp Nou no harán locuras durante la ventana veranieca y esperan que el delantero se sienta atraído por el proyecto de Xavi. El culebrón del verano aún no termina. Vamos a hablar ahora del plan que tiene el Barcelona para la vuelta de Ansu Fati a los terrenos de juego. Ansu Fati está muy cerca de regresar al campo de juego tras superar su lesión en el muslo izquierdo, la cual le tuvo apartado del verde desde el pasado 20 de enero. Si se cumplen los planes del cuerpo técnico, el 10 regresaría después de tres meses inactivo, producto de la que fue su segunda lesión de gravedad durante la temporada 2021-22. La fecha fijada para el regreso del Visasau es el lunes 18 de febrero ante el Cádiz en Camp Nou. El delantero se rompió el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo en el partido de los octavos del final de la Copa del Rey ante el Athletic, dos meses y medio después de su primer problema en la misma zona el 7 de noviembre. Aquella lesión fue atribuida a sus problemas en el menisco izquierdo, la cual le mantuvo casi un año de baja entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, lo que da 305 días de baja. Por ello, la preocupación con el crack blaugrana es máxima en esta oportunidad, ya que una nueva rotura podría tener consecuencias muy graves de cara al futuro. Ansu apenas pudo jugar diez partidos en la 2020-2021, anotando cinco goles y repartiendo cinco asistencias en la dicha temporada. Sus números son prácticamente idénticos, una decena de partidos, cinco tantos y apenas una asistencia. Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, el jugador de 19 años necesita retomar el ritmo competitivo si quiere ser tomado en cuenta por Luis Enrique, algo que sería imposible si sigue lastrazando sus problemas físicos. Xavi Hernández dejó claro que no correrá en riesgo apresurando al delantero, por lo cual la semana del 18 de abril es perfecta para que Fatih vaya sumando entre 10 y 15 minutos de acción por partido. Mientras la rodilla termina de asentarse después de recibir al Cádiz, el Barça visitará la Real Sociedad en Anoeta y culminará la semana del domingo 24 en casa ante el Rayo Vallecano, en un partido pendiente de la jornada 21. En otro momento, tal vez el cuerpo técnico habría apostado por adelantar una semana la vuelta de Ansu para que al menos estuviera disponible para el partido de vuelta en los cuartos de final del Europa League ante el Eintracht Frankfurt. Sin embargo, el excelente estado de deforma de delanteros como Guzmán Dembélé, Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang le dan al técnico de Garense la tranquilidad necesaria para confiar en la plantilla en el tramo decisivo de la temporada. Además, la profundidad del banco culé es otro punto a favor ya que Memphis Depay, Luc de Jong y Adama Traoré esperan su turno con ansias en cada partido. Esta vez no habrán apuros con el 10. El extremo actual futbolista de la Lazio ganó todos los títulos posibles con la camiseta azulgrana entre 2008 y 2015, compartiendo tridente con nombres tan relevantes en el fútbol como Leo Messi o David Villa y formando parte del mejor equipo de la historia. Esta jornada 31 de la Serie A ante el Sausolo fue sancionado por acumulaciones de tarjetas amarillas. Pedro decidió pasarse por Barcelona para ver la victoria del Barça ante el Sevilla y aprovechó para ver a los que fueron sus excompañeros en el vestuario del Camp Nou. Además de a sus excompañeros, una instantánea que llama la atención es una que junta a Pedro con Pedri, dos canarios que forman ya parte de la historia del FC Barcelona. El tinerfeño Pedrito llegó al club azulgrana en 2004 procedente del San Isidro y escaló hasta aposentarse en el primer equipo con Pep Guardiola, ganándose el cariño de toda la afición y un cambio de nombre más maduro, Pedro. En el caso del joven futbolista Pedri, a sus 19 años ya es una de las piezas claves del proyecto de Xavi Hernández, es tan solo su segunda temporada en la ciudad condal. Este lunes Pedro se pasó por la ciudad deportiva Joan Gamper y aprovechó para tomar algo con Xavi Hernández, Jordi Alba y Sergio Busquets, con quien comparte una buena amistad desde su etapa como azulgrana. Una foto además que no dudaron en compartir. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen con Sergio Busquets, Dani Alves, Pedro y Pedri. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!